La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En nombre de la Iglesia, del Arzobispo de Trujillo, de nuestro arzobispo que ha convocado a toda esta campaña, estamos haciendo esta entrega casa por casa y hoy nos acompaña el ejército peruano haciendo esta obra también de bien social frente a la comunidad. Sí, aproximadamente tenemos 300 familias que vamos a beneficiar y queremos también que con esto se renueve el llamado a todas las empresas, instituciones, personas para que nos sigan apoyando y hacer posible estas entregas casa por casa. La Iglesia Católica de Trujillo presente, Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Cáritas Trujillo, llevando en la campaña Comparte Tupán con el Necesitado, llevando un donativo de víveres casa por casa. Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Cáritas Trujillo, Comparte Tupán con el Necesitado. Ponte Leo, Leo, Ponte Tupán con el Necesitado, Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Cáritas Trujillo, presente en el sector 2, Virgen del Socorro, Huanchaco. Esta tarde estamos llegando hasta tu casa, al toque de puertas. Agradecemos la compañía de nuestros hermanos del Ejército peruano que vienen respaldando nuestra seguridad en esta campaña que prendió la Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Cáritas Trujillo, presente con la ayuda solidaria a nuestros hermanos. Por vecino, se pedimos que esté dentro de su casa, al toque de puertas, se estamos subiendo un donativo. Al toque de puertas, se traemos un donativo casa por casa, una mascarilla que le sale en el hogar para poder recibir este donativo. Gracias por favor, muy bien. Por vecino, vecino del sector 2, Virgen del Socorro, Esta campaña, Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Cáritas Trujillo, presente trayendo un donativo, Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Cáritas Trujillo, La Iglesia Católica Solidaria, en todas las familias de esta comunidad de Virgen del Socorro, en todos los distritos, provincias de nuestra región de libertad. Estamos llevando hasta la casa, llevando a don Albuquerque. Hermanos, la Iglesia Católica Solidaria en este tiempo de pandemia, esta situación de emergencia que regresa... Padre, aquí hay otro, oíste. Ahí está. No importa. No, muy agradecida, profundamente. Gracias. Yo sé que Dios los ha traído acá porque hay gente que realmente lo ha necesitado. Cáritas Trujillo, sí. Muchísimas gracias al padre y a todos los que están acá, la hermana, a todos. Muchas gracias.